He alertado a los vecinos, desde la vecinal pedimos una reunión en la tarde de ayer con el subdirector de gestión urbana y la subdirectora de gestión territorial, que es la que está a cargo de los espacios verdes, en las cuales pedimos explicaciones por qué motivos estaban haciendo esos trabajos, más aún por el tema de que hemos visto que han sacado especies enteras y eso la verdad que nos ha preocupado. Se nos explicó que se va a hacer poda, poda de despeje, poda por levantamiento, poda sanitaria y en el peor de los casos las extracciones. Vamos a estar atentos de la vecinal porque nos dijeron que este era un trabajo que recién empezaba, llevan recién el 5 o el 7% del trabajo, así que imagínense ustedes con la cantidad de árboles que tiene el parque, queremos ver cómo se van a ir haciendo los trabajos. De ninguna manera creo que desde la vecinal y ningún vecino de la zona y de la ciudad quiere que esto sea un parque al estilo europeo, que sea un pulmón verde como realmente siempre ha sido y cuidarlo de esa manera. Se nos ha informado también de que se va a hacer el tema de plantación de árboles, donde se invita a los vecinos, a las instituciones, a las escuelas a participar. O sea que bueno, viéndolo desde ese lado, se ve que va encaminado, pero bueno, siempre vamos a estar atentos ahí. Claro, ustedes le van a hacer un seguimiento paralelo al municipio para trabajar, me imagino, en conjunto, porque los que disfrutan de esto son los vecinos que viven aquí. Exactamente, ayer como lo planteamos, más que nada también los vecinos, que somos los que tenemos un sentido de pertenencia, pero es para toda la ciudad y para todo aquel visitante que viene de otros lugares, poder disfrutar de este espacio es importante.